Agárrense, sin importar el que dirán, la consentida Laura León regresará próximamente a la escena musical bajo el polémico género del reggaetón. Viene reggaetón, viene reggaetón corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién la vas a cantar? Bueno, yo lo puedo cantar sola, no necesito. ¿Cómo se va a llamar el tema? Todavía estamos viendo, ya casi, ya tenemos prácticamente terminado el disco. ¿Cuántas canciones son? Dos, sí. Pero ahorita ya no se estila eso, lo que pasa es que yo me pico. Me pico en el estudio de grabación y estamos haciendo cosas padrísimas. No pensando en las críticas, Laura solo desea poner a bailar a todo México. Ay, no me digan, no, no, porque son ritmos, tesoros, que nos gustan, a mí me encanta. Mis nietas escuchan reggaetón y lo bailan perfecto, ya me están enseñando tesoros. Al famoso perreo le llaman. Ese perreo, claro que sí. Porque decía Alex Sinte que las letras son misóginas, que las letras no educan a los niños. Mira, corazón, yo respeto la opinión de cada quien, pero a mí me gusta. Trae entre manos proyectos que podrían regresarla a la pantalla chica. Pues a ver, a ver, primeramente Dios, vamos a ver. Hay muchos proyectos, tesoros, pero vamos a ver. ¿Para Televisa sería? Pues no sé, no lo sé. ¿Cómo, qué personaje te gustaría ser? Pues mira, mis personajes han sido maravillosos. Los personajes que me ha elegido el señor Emilio Larroza han sido muy lindos. Carlita Estrada, el señor Ernesto Alonso también. Pues vamos a ver, mi corazón. Que te agrade el personaje, que te guste, que te lo pruebes y te quede y te lo compres. Imágenes de Enrique Núñez e información de Rodrigo Montiel. ¡Gracias!